2 de julio. Aeropuerto de Ceiza. Despedida. Vuelo 990. Escala en Río de Janeiro. Llamado Buenos Aires por Olvido. Cosas familiares. Otra vez en el aire. Dormito. Piensa en la familia, en los amigos. 6 de julio. Por fin Pamplona. Me emociona ver miles de pamplonicas celebrando San Fermín. Miro las calles y todo parece un enjambre de boinas y pañuelos rojos que cubren las calles. Uno de ellos asomó la cabeza dentro de nuestro coche y nos ofreció beber de su bota de vino. Lamentablemente tuvimos que dejar la ciudad para dirigirnos a casa de un tío mío a 50 kilómetros de allí. Al llegar, recorrimos el pueblo a través de un camino en forma de caracol hasta la última casa donde vive él. Cuando bajamos del coche, cuatro primos salieron a recibirnos y nos llevaron hasta el tío. Por un momento no pude creer encontrarme en ese lugar, delante de quienes nunca creí llegar a conocer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!